El alcalde de San Joan de Alacant y concejal de Hacienda, Santiago Román de Ciudadanos, ha presentado esta mañana las nuevas medidas fiscales que se van a implementar desde el Ayuntamiento en las próximas fechas. Ha destacado la importancia de la planificación económica del municipio y de que el Ayuntamiento respalde a los comerciantes y empresarios de la localidad para que puedan recuperar y aumentar su actividad, que redundará en creación de empleo y riqueza para el municipio de San Joan de Alacant. Era un compromiso que desde el Grupo Municipal Ciudadanos, además, hoy tenemos aquí a nuestro portavoz Marcos Piña, llevábamos en nuestro programa electoral y era una medida de aplicación que, como ya anuncié, iba a ser una de esas medidas fiscales en beneficio de todos los ciudadanos que se pudiera llevar a cabo. La bonanza económica municipal, la buena situación financiera y el haber reducido la deuda durante estos años, permitió, en un primer momento, que en 2018, también como concejal de Hacienda, pudiésemos presentar una bajada del IBI del 10%, que ya se ha notado en los recibos de todos los sanjuaneros y sanjuaneras, y lo que traemos ahora es una nueva bajada, en este caso, de ese 5% anunciado. Las nuevas medidas fiscales de San Joan persiguen aliviar la carga impositiva y paliar los enormes gastos y escasos ingresos que los comerciantes y empresarios han tenido durante este año y medio de pandemia. Por lo tanto, en San Juan, lo que es el tipo de gravamen, quedaría situado en el 0,68%. Hay que tener en cuenta que en el año 2005 el tipo de gravamen era del 0,69% y en el 2006 tuvo una fuerte subida del 0,69% al 0,80%. Ese 0,80% se mantuvo hasta la bajada del 10%, como digo, del año 2018, donde se situó en el 0,72% y ahora con este 5% adicional, pues lo dejamos en el 0,68%, que es el tipo más reducido de la historia de nuestra democracia municipal en cuanto al impuesto de bienes inmuebles. San Joan de Alacante es uno de los núcleos comerciales y empresariales más importantes del área metropolitana de Alicante, por lo que su alcalde ha insistido en la importancia de cuidar y fomentar la actividad desde el Ayuntamiento.